En este video te enseñamos cómo visitar el Valle Sagrado, Machu Picchu y las aguas termales de Coca al Mayo en 3 días y sin tour. Así que quédate a ver este video. El día de hoy vamos a tratar de hacer por nuestra propia cuenta lo que es el Valle Sagrado. Hemos averiguado y está a 70 o 65 soles más o menos, pero nuestra idea es quedarnos en Ollantaytambo porque mañana visitamos Machu Picchu y algunas agencias no acaban ahí, acaban en PISAC. Así que vamos a ver qué hacemos hoy día. Hay dos opciones, el Tour Valle Sagrado VIP y el Tour Valle Sagrado. El Tour Valle Sagrado VIP es donde se visita todo, Chinchero, Moray, Ollantaytambo, PISAC, etc. Y el Tour Valle Sagrado solo se visita a 4 o 5 lugares que están más baratos, puedes encontrarlo a 60. Y el Tour Valle Sagrado VIP está a 70, entonces no queremos visitar la mayoría. Vamos a intentar hacerlo con 140 soles hasta donde llegamos. Los colectivos para llegar a PISAC salen desde la calle Puputi. En la descripción encontrarás la ubicación exacta en Maps. Luego de 40 minutos hemos llegado a PISAC, que estamos cruzando un puentecito que se mueve. El costo del colectivo fue de 5 soles, ahora vamos hacia la plaza o por donde salen los autos que nos llevan hasta el centro arqueológico. El puente donde hemos bajado puede dejarte aquí también el colectivo y justo ahí en esa botica, ahí están los colectivos que van a PISAC, al centro arqueológico. Está a 30 soles en colectivo, pero tienen que ir mínimo 3 personas, o sea 10 soles cada uno o si no taxi 30 soles, ya sea uno o dos. Y aquí, esta es su empresa, aquí puedes encargar tus cosas para que no cargues mucho. Nosotros hemos traído ropa para dos días, así que lo hemos dejado encargado. Aquí nos volverán a revisar y picar nuestro boleto turístico que hemos comprado con anticipación en Sacsayhuaman, el primer sitio arqueológico que visitamos en algunos videos pasados. El horario de atención es de 7 de la mañana a 6 pm. Ahí está, Clau, cuéntanos, ¿qué tienes en las manos? Hemos comprado los boletos general que duran 10 días hasta 70 soles y podemos visitar Ciudad, Valle Sur y Valle Sagrado. Nos ha costado 70 soles porque somos nacional, te piden DNI y si eres extranjero estás 140 estudiantes mostrando su carnet, 40 soles. Ahora tenemos que llenar nuestros datos para que no nos planten. Para más información sobre los boletos turísticos puedes entrar a la página de COSITU. Aquí nos iremos a Tarifario y tendremos los diferentes circuitos y precios, además de los días de vigencia de los diferentes boletos. Ojo, en esta página solamente encontraremos información de los lugares y precios. Más no podremos comprar los boletos. Lo recomendable es que compren en el primer sitio arqueológico que visiten, así como lo estamos haciendo nosotros. Y algo importante es que hasta el 31 de marzo del 2023, el boleto general para turistas nacionales está en precio promocional a 40 soles. Así que aprovechen amigos. Pizaca es un complejo arqueológico que está en el distrito del mismo nombre, en la provincia de Calca. Se encuentra ubicada a 30 kilómetros de Cusco. Aquí podemos apreciar un conjunto de ruinas que forman parte de uno de los yacimientos más importantes en cuanto a arqueología. El Parque Arqueológico Nacional de Pizac está constituido por agrupamientos de restos arqueológicos, entre los cuales destacan andenes, acueductos, caminos asociados a murallas y portadas, cauces hidráulicos, cementerios, puentes y mucho más. Este domingo 12 de marzo nos vamos a la Catarata de Huachac, a solo 3 horitas de Lima, en un viaje lleno de trekking y de paisajes hermosos. Si quieres acompañarnos, dale click al enlace del primer comentario. Seguimos caminando, ya estamos cerca al Intihuatana, cosa que no visitas cuando vienes con un tour clásico, porque ellos solamente se quedan en la parte baja y luego hacen el descenso para seguir con el recorrido de los demás lugares. Entonces, si tú deseas hacer algo clásico, puedes ir con agencia, pero si deseas tener más tiempo, conocer más lugares, disfrutar del viaje, puedes venir por tu cuenta como lo estamos haciendo nosotros. Y ya estamos a 3,517 metros sobre el nivel del mar. Lo que sí es que no hemos traído mucha agua, está con bastante calor, pero la altura no se siente tanto. Ya tenemos una semana aquí también, pues, ¿no? Entonces ya no hay mucha altura, pero sí el aceite, el calor. Amigos, recomendaciones, siempre ya saben, tienen que venir con sus lentes, su gorrita de la yapita, que tenemos en una tienda por ahí, te dateo. Otra cosa importante es que si te está gustando este video, puedes dejar tu like, tu comentario aquí abajo para seguir creciendo y demás cosas, seguir mostrándoles el peli. Bloqueador, no se olviden. Y unas buenas zapatillas para treckear. Amigos, tal vez las escaleras, el celular no lo vea tanto, pero en la vida real son muy pronunciadas. Así que con mucho cuidado y con tranquilidad. Cristian es un inca, es muy grande. Los albaces. Es utilizado para hacer mi nacimiento en Cacamole. Estamos acompañados de una melodía. En el camino van a encontrar banderas de colores, en este caso verde, que significa que la caminata es tranquila. Cuando cruzamos el túnel era amarilla, porque era un poco peligrosa. Aún no encontramos bandera roja, tal vez encontremos más abajo, o tal vez sea por temporada, por la lluvia se puede hacer de barro o algo así. Pero tranquilo todo el camino. El Intihuatana es considerado como el templo del sol de Pisac, porque cumple la función de observatorio astronómico en tiempos del incanato. La finura de sus muros de roca tallado concuerda perfectamente con el nacimiento del sol. En el solsticio de junio, que es la llegada del invierno. Definitivamente fue todo un acierto hacer el valle sagrado por cuenta propia, ya que estamos conociendo más de lo que hubiéramos visitado en un tour tradicional. Y listo chicos, poco a poco vemos a lo que es la ciudad de Pisac. Ahí está, ahí está el puentecito, que más o menos ahí es donde hemos dejado nuestras cosas. Y desde donde hemos partido. Así que ya estamos cerca, vamos a ver. En el camino de la bajada van a encontrar miradores donde pueden descansar para cubrirse del sol y sobre todo echar la basura y no al piso. Seguimos avanzando, ya estamos muy cerca. ¡Avanza, avanza! Sí, miren, ahí están bajando los otros turistas. Al llegar nuevamente al distrito de Pisac encontraremos el mercado artesanal del lugar donde si deseas puedes comprar algunos recuerdos. Al costado del paradero donde salen los colectivos hacia el centro arqueológico encontraremos un rico menú a solo 6 soles. ¡Muy recomendado! Ya terminamos de almorzar. El amor se estuvo bastante, bastante bien para 6 soles contando que fue una trucha, media trucha. No estaba nada desabrido. Vino su sopa, trucha, su segundo y su refresco. Ahora estamos yendo hacia el paradero que van a Urubamba porque pensábamos que paraban ahí justo en el restaurante pero este ya es de vuelta para Cusco. Nosotros queremos ir a Urubamba. Luego tomamos una combi que nos lleva a Chinchero pero bajamos en el camino para hacer maras y salineras. Vamos a ver si lo logramos. El costo del pasaje hasta Urubamba es de 5 soles por persona. La ubicación exacta te la dejaremos en la descripción. Acabamos de bajar del bus. Nos ha dejado ahí después de 50 minutos. Dicen, nos ha comentado el chofer que estos son los buses que van a Chinchero. Vamos a averiguar si es cierto o no. Estos son los buses que van a Chinchero. Nosotros vamos a ir en este que ya se está llenando. Aún no sabemos cuánto está pero vamos a bajar en el cruce para Moray y Maras. Y van que ven abierto, amigos. Va a Ollantaytambo y desde Urubamba está 2 soles 50. Está bastante económico. Pensábamos que estaba más. Solamente salen hasta las 8 de la noche. Eso va a ser el final. Ir a Ollantaytambo. El bus nos cobró 3 soles por persona hasta el cruce para ir a Maras. Lo cual nos pareció un poco elevado y creemos que nos cobraron de más por ser turistas. Ya que el lugar estaba cerca y el pasaje hasta Chincheros que es la ruta completa era de 4 soles. Pero bueno, llegamos y solo había un auto que nos ofreció el servicio de 100 soles para visitar Maras y Moray. Pero negociamos y acordamos a 80 soles por todo el recorrido. Más adelante les explicaremos si hay colectivos en temporada alta. Más adelante les explicamos que no podemos hacer mucho. Amigos, se ha parado un poco la lluvia, más o menos. Su sombrero de clavo no sabemos si será acuático, pero hasta ahorita. Ella está preocupada por todo. Ya, amigos, se puede hacer una caminata bordeando un poco los andenes o también puedes hacer solamente el mirador. Como está lloviendo y ya llegamos un poco tarde, solamente estamos haciendo el mirador. Pero si tú tienes tiempo, puedes hacer la caminata de la parte de arriba, cordeas todo esto, subes por acá y llegas a los miradores. Nosotros estamos haciendo lo más rapidito, lo más por allá. Vamos a enseñar nuestros 200. No tienen miedo acá, ¿ves? Después de una... La entrada para las salineras de Maras está a 10 soles y no está incluido en el ticket turístico que hemos comprado y ese que estábamos picándolo cada rato, coleccionando las picaduras. Acá no. Así que pues... Amigos, ya hemos llegado a las salineras de Maras. Aquí están nuestras entradas que pagamos al ingreso y aquí antes de entrar también te pican tus tickets igual que el ticket turístico. Vamos a explicar y a comentar un poco sobre... sobre el servicio de colectivo o tour, que quieran decirlo, como quieran llamarlo. Desde que bajamos del ingreso a los autos a Maras y Moray, solamente encontramos un auto porque llegamos ya a las 3 y 40, o sea, bastante tarde. Bastante tarde. Bastante tarde y les recomendamos que si ustedes van a hacer esta ruta por su cuenta empiecen máximo a las 8 de la mañana. Nosotros empezamos a las 9 y 20, entonces sí es bastante tarde. Algo que tienen que saber es que cuando es... hay mucha gente, es temporada alta, digamos, hay el... en ese lado hay minivans que hacen colectivos. Nuestro amigo que nos está trayendo también hace colectivo. 10 soles y es como un tour, digamos. Pero eso sí, es algo más rápido. Solamente te dejan el mirador de Maras unos 10 minutos y ya luego se van. Y luego en Moray también el mirador y luego se van. O sea, es bastante rápido, durará una hora. Pero hay esa opción cuando hay mucha más gente. Ahora no hay mucho y además que es tarde, así que por eso hemos tomado esta opción que obvio no les hemos dicho, pero ahora les vamos a decir, está 80 soles. En sí, el precio es de 100 soles, pero nosotros le dijimos... Está lloviendo. Nosotros le dijimos, por favor, hemos llegado, o sea, tarde, pero no queremos perderlo, pues no, ya estamos aquí, tampoco queremos regresarnos sin conocer. Aunque sea, quítanos 20 minutos, media hora de lo que nos vas a dar, pero queremos conocer. Nos dijo, ya está bien, vamos, entonces a tratar, a tratar. Así que ya saben, si es que ustedes están pensando venir, aquí les vamos a dejar su número del amigo y también cuando vienen en temporada, que hay mucha gente, pues van a tener más opciones. Sí, porque tal vez hay una pareja más, entonces llenan un auto, pagan entre los 4, 25 cada uno y hacen nuestro mismo recorrido con más tiempo. Ahora, si encuentran colectivos, máximo sale con 8 o 10 pasajeros, los pasajeros son de 15, nos dicen, entonces sale con 8 o 10 pasajeros y te cobra 7 soles, pero igual es así rápido, una hora nada más dura. 20 minutos aquí, media hora aquí para las fotos y a su carro. Lo cual no me parece tan mala, porque creo que el lugar lo amerita. Ahora, si tú quieres darle un poco más de tiempo, ya pues depende de ti, pero más o menos por ahí. Te dejamos esos datos. En verdad está muy bueno y nosotros pensábamos que no podíamos llegar a visitar estos lugares por nuestra cuenta. No encontramos mucha información, pero ya estando aquí, más de una semana nos hemos aprendido a manejar un poco más. Ya vivimos en Cusco, dice. Sí. Y ahora sí vamos a ver las salineras. Mira amigos, de ahí sale el manantial de sal. De sal, que es agua, o sea, es líquido. Y ya luego... Pero es tan salado que todos los bordecitos ya están. Más salado que el calzoncillo de pescador. Se va secando y allá lo emposamos. Cosas que veía solo en almanaque y ahora ven mis ojos. O a veces ni en almanaque, solo en pos y decía 40 lugares que debes conocer en Perú antes de morir. Y yo, maldita sea, no conozco nada. Y aquí estamos frente a Maras. ¿Qué tal tu experiencia, amigo? Cuéntanos. Parece anecdótico estar aquí. Sí, ¿no? Cada lugar que vamos es como que... Lo veíamos solo en imágenes, en fotos y ahora estamos aquí. Algún día estaré en Chocolaca. Chocolaca. Próximamente. No sé por qué, pero me chocó en la altura. Y este, Coca, debería mejorarle. Pero acá tenemos café. A ver, tal vez, a ver. ¿De café? Sí. Vamos a probar chocolates. Vamos a comprar uno de Sal de Maras, está a cuatro y tres por diez. Vamos a llevar tres chiquitos para probar en diferentes presentaciones. Sabe a Coca. Sí, fuerte. Uy, no, menos mal que no. Como así coqueada. Hay chocolate también de Coca. Ya. Ahora nos vamos a llevar tres chocolatitos, Sal de Mara, quinoa Sal de Maras y de Muña. Hemos probado y sí, tiene sabor bastante real. No es mentira, no es mentira. Así que les recomendamos comprar sus chocolatitos. Tres por un sol. No, tres por diez soles. Tres por diez soles. Porque ya está empezando a hacer frío, mañana nos vamos a Machu Picchu y tal vez llueva, así que vamos a llevar nuestro chocolate. Ahí te lo enseño. Acá les enseñan y compran. Gracias. Bueno chicos, para que vean las aventuras, las verdaderas aventuras de Vientaipá, tal vez ustedes estén viendo un poco mal la imagen y es porque ya es de noche y bueno, no hay casi carros, así que nuestro amigo José que nos ha hecho el tour pues nos va a llevar hasta Urubamba. Así que vamos a ver. Amigos, estamos ahora mismo en el terminal de aquí Urubamba. Aquí salen los carros que van a Chinchero, Cusco o este a Ollantaytambo. Nosotros todavía hemos encontrado Ollantaytambo a esta hora. José nos ha traído por quince soles porque iba a recargar aquí. En sí es como un taxi pero el taxi tal vez cueste más. Pero nos ha traído por quince porque iba a recargar su gasolina. Igual, muchas gracias a José que nos trajo hasta acá. Tal vez no íbamos a encontrar movilidad que nos traiga. Y de aquí ya este es casi el último carro que sale. Más o menos el horario es hasta las siete y ya se cierra el terminal. Así que este es el último carro que sale. Hemos tenido suerte. Recomendación, no se dan tan tarde. La ubicación del terminal en la descripción. Amigos, ya estamos en Ollantaytambo después de treinta y cinco minutos según me informa Claudio y el pasaje ¿Cuánto ha estado? Este Urubamba dos soles cincuenta y nosotros estamos aquí último en Ollantaytambo porque mañana nos vamos a Machu Picchu pero nuestro tren sale a las nueve y media entonces desde las siete de la mañana hasta las nueve y media vamos a estar en el centro arqueológico. Se puede decir que hemos visitado el Baez Arrado por hacerse cuenta pero armándolo de un modo diferente como nosotros aquí. Entonces ustedes tal vez podrían hacer igual y armar para el día siguiente Ollantaytambo para que se vayan a Machu Picchu. Y nuestro plan es comer aquí en este restaurante que está frente al hospedaje donde nos quedamos ese día y hoy nos vamos a volver a quedar. Se llama Apu Verónica nuestro amigo Domingo de Calpa Travel nos ha recomendado mucho así que vamos a ver un plato que se llama Rumizongo. Les vamos a mostrar nuestra habitación está a cincuenta soles matrimonial pero aquí nos han tocado tres camas esta es la principal y estas ya son las de adorno pues si nos peleamos ya nos separamos. Vean una besita su silla este fue muy bueno porque pudimos trabajar todo. Ya hemos estado aquí la tercera vez en verdad. El calidad precio es muy buena. Al frente tenemos el restaurante Apu Verónica donde queremos ir y ahí que no se ve esta oscuro son las ruinas entonces nos gustó porque es muy barato y tenemos la vista acá de las ruinas. Mañana vamos a visitarla. ¿Hoy nos vamos a bañar o no? Sí, claro. Nosotros venimos a este restaurante por recomendación de nuestro amigo Domingo de Calpa Travel él nos dijo que probáramos este famoso platillo llamado Rumizongo aquí podrás encontrar platos desde los 20 soles y el que vamos a probar está 55 soles. Y amigos acá tenemos he pagado la apuesta del Machu Picchu que le debíamos a Clau. La apuesta era si adivinaban en Instagram cuál es nuestro próximo destino. Y le hemos dado su Machu Picchu a ver enseñanos la forma correcta de tomar un Machu Picchu. La forma correcta es la siguiente. Hasta abajo y va subiendo y así tomas los tres sabores. Sí, porque si tomas el de arriba solamente se siente como que el alcohol y abajo el dulce entonces aprobado. Así es como quedó el Rumizongo ya no está. solo han quedado Rumiz que significa piedras del ceviche de trucha también sirve en plato de piedra excepto los tragos pero todo es una temática muy bonita. Esta, esta me gusta esta me gusta todo, todo las cremas todo viene en piedrita pero de hecho quizás vamos a comprar unos platos así ¿qué cosa? que ahora quiero mis platos que sean así y la ducha como los de huayco pero ha estado muy bueno recomendado Apu Verónica se llama en Ollantaytambo pero eso no fue todo en nuestra anterior visita vimos que en la plaza vendían hamburguesas y salchipapas y al parecer era un buen guarique ya que siempre lo veíamos lleno así que fuimos a probar y la verdad que está súper bueno el señor lleva tiempo vendiendo aquí y es un punto fijo para disfrutar de unas buenas hamburguesas Amigos el día de hoy nuevamente hemos tomado desayuno aquí al frente del hospedaje en la cenita que vende quinoa, maca todo eso muy bueno recomendado así que por segunda vez hemos comido y económico por supuesto y siendo las 7 y media de la mañana somos los primeros turistas en ingresar a Ollantaytambo y nos favorece bastante que estamos muy cerca el hospedaje está justo al frente y el desayuno también está ahí entonces ha sido muy rápido el horario de atención es de 7 de la mañana a 5 de la tarde igual en el ticket que compras en el boleto turístico atrás indica el horario de cada zona arqueológica como dato te dejamos que para esta zona arqueológica si te pican el ingreso a Ollantaytambo pero para el otro lado que es en la mano derecha no es libre entonces sin pago nada solamente te registras con tu DNI y listo nosotros vinimos en el 2019 creo 2018 no sé pero hace 3 años más o menos nos ha recordado que estamos en 2019 el asunto es que esa vez no sabíamos nada no veníamos nada vinimos acá no habíamos comprado el paquete de este el boleto turístico que viene todo incluido de 70 soles entonces vinimos acá dijeron 40 soles nos desanimamos porque dijimos tanto por solamente un sitio arqueológico entonces era como que y no lo que pasa era que no habíamos averiguado y esos 40 soles incluía otros 3 lugares más entonces si van a viajar les recomendamos que averigüen a grosso modo tengan los gastos aprox y no la pasen mal como nos quiera y no la pasen mal siempre averigüen vean nuestros videos y consulten en otros también blogs y otros youtubers miren chicos desde acá podemos ver nuestro hospedaje que es esta casita de aquí creo ahí está desde ahí vemos todo y ahora estamos al frente el parque arqueológico de Ollantaytambo está ubicado en el distrito del mismo nombre en la provincia de Urubamba a 60 kilómetros de la ciudad de Cusco cada piedra trabajada que se encuentra en este recinto es una obra de arte independiente en relación a las otras con lados, ángulos y volúmenes diversos una recomendación muy importante es no pasar las barreras que te limitan el no pasar de hecho acá podemos ver entonces siempre hay que respetar y también en no subirse a las rocas miren amigos un acueducto de la época prácticamente bueno parte de lo que queda porque ya después se ha borrado un poco no queríamos pasar para allá pensamos que por ahí se bajaba y luego así o sea si se puede porque hay la flecha que va para allá y para acá pero al parecer por ahora debe haber algún problema entonces lo han cerrado así que vamos a ir por aquí que también se puede bajar seguimos con nuestro recorrido por acá por Ollantaytambo donde termina nuestro tour valle sagrado a nuestro estilo y por cuenta propia claro estábamos así como que divagando y pensando en todo lo que hemos hecho y decimos está muy bien rinde claro que en nuestros gustos y en nuestra experiencia porque cuando llegamos a Pisa que era aproximadamente las 10 de la mañana 10 y media no recordamos bien ya o sea si había agencias pero solamente era en la parte del ingreso luego cuando empezamos la caminata hacia arriba hacia la antigüentana y otras zonas arqueológicas que desconocíamos y no sabíamos que había ya o sea no hubo casi nadie ya solamente era nosotros y un grupo de turistas de 8 extranjeros nadie más entonces estuvo muy bueno eso porque podíamos tomarnos las fotos grabar era todo el terreno para nosotros luego Maras y Moray si no hubiera llovido bueno nosotros igual la pasamos bien creo pero si no hubiera llovido hubiera estado mucho mejor claro porque hubiéramos podido tal vez hacer una caminata y no pudimos hacerlo no por el tema de la lluvia sino porque llevamos los equipos y no llevamos un poncho que cargamos durante una semana pero se han quedado en Cusco y dijimos ya no o sea hemos llevado una semana el poncho no puede ser que llueva hoy día y llueve entonces lo dejamos y hay que cuidar los equipos en ningún sitio arqueológico como aquí por ejemplo ahorita que estamos en Goñantaytambo nos hemos cruzado con mucha gente con mucha gente porque el horario en que te llevan todas las agencias son distintos entonces nosotros estamos aquí desde las 7 y media de la mañana hasta las 9 no hay nadie y es para nosotros hoy en Taitamo entonces estamos disfrutando bastante no estamos como que esperando un rato para tomarnos fotos en un lugar o corriendo por ejemplo en Pisa el tour los que venían con tour decían ya chicos 40 minutos y daban vuelta nomás ahí y ya vamos vamos o sea si te sientes mal ni siquiera te puedes sentar nada ¿no? claro que nosotros le contamos eso en nuestra experiencia porque nos gustó nos ha gustado bastante hacer esto por nuestra cuenta pero ustedes tal vez quieren algo más seguro más tradicional y que siempre estén con los tiempos medidos y más cómodos entonces pueden tomar la opción de tour tiene dos opciones el Valle Sagrado clásico que está aproximadamente 60 soles y el Valle Sagrado VIP que te lleva a más lugares y está 70 soles y si quieres ya visitar Chinchero también lo puedes hacer por tu cuenta pero si eso sí no entra en digamos no entra en un día la verdad te mentiríamos al decirte que Chinchero también lo puedes visitar en un día no tendrías que hacerlo en un día aparte y está muy cerca a Cusco y encuentras cúster que te pueden llevar por dos, tres soles colectivos, cinco soles y las entradas a los centros artesanales donde te enseñan el teñido natural todas esas cositas son gratis no pagas entonces puedes hacerlo por tu cuenta como te hemos mencionado nosotros te hemos contado nuestra ruta así lo hemos hecho y si tú quieres seguirlo pues ahí está el video y de aquí nos vamos a ir a Machu Picchu así que siguen en el siguiente video que nos vamos a Machu Picchu y les vamos a contar como es el tema del tren eléctrico el tren eléctrico así que les vamos a contar se pasó a Lima se pasó a Lima les vamos a contar como es el tema con el tren también movilizarse desde aguas calientes hasta hidroeléctrica los baños termales se vienen más videos así que sigan toda esta aventura de analizar reproducción y antes que se nos olvide recuerden que siempre en la cajita de descripción van a encontrar las ubicaciones en maps ejemplo donde hemos almorzado el menú de 6 soles está la ubicación en maps paraderas para Ollantaytambo para Urubamba para todos lo van a encontrar siempre en la cajita de descripción números de contacto tal vez del taxista que nos hizo la carrera para Maras Moray todo está abajo siempre en la cajita de descripción y al final aparece el día real en que hemos realizado el viaje y cuánto hemos gastado siempre el gasto es para dos personas así que esperen el video hasta el final amigos en esta última parte de los andenes o terrazas que son estos de aquí en Cajamarca lo conocíamos como terrazas pero está bien los dos términos como verán aquí han sembrado papa todavía en estas dos últimas pero en la antigüedad por lo menos en Cajamarca yo que todavía trabajaba así en la chacra se sembraba en cada fila en cada andén así así como está aquí así hasta arriba hasta arriba hasta arriba hasta arriba y por eso se construían así con piedra y ahí sembraban sus papas su maíz todo eso amigos como están como recordarán en el video pasado estuvimos por hoy en Taitambo el centro arqueológico y ahora estamos en la estación del tren rumbo a Machu Picchu o sea aguascalientes así que vamos a ver más comprado nuestros tickets de tren con una semana de anticipación es el tren nacional que está 12 soles por tramo desde Ayantaytamo hasta Aguascalientes 12 soles y desde Aguascalientes hasta Ayantaytamo 12 soles 24 soles cada uno y bueno amigos aquí estamos nosotros para explicarles cómo vamos a comprar los tickets del tren para llevarnos hacia Machu Picchu pueblo tren local ojo como hemos venido con tiempo estamos una semana antes de que vamos a visitar Machu Picchu entonces hemos conseguido el tren local a 12 soles y de vuelta 24 soles es lo que nosotros hemos hecho hemos asegurado de una vez nuestra ida y nuestra vuelta ambos 48 soles ojo que hoy hemos llegado así que estamos aprovechando ya que tenemos una semana de anticipación para poder encontrar pasajes y pues hemos logrado a 12 soles para que ustedes vengan les vamos a dejar la ubicación y les recomendamos que si vienen a Cusco armen su itinerario en una semana para que encuentren el tren local y no hagan peleas o que tengan que amanecerse o hacen más ahora ojo sobre eso de que tienes que amanecerte y esto es por la temporada nosotros estamos en una temporada ya entrando a temporada alta pero aún no es a full ah pero si no encuentras el tren local tienes solamente pocos días también puedes ir hacia hidroeléctrica puedes ir caminando nosotros tenemos un video sobre eso lo vamos a dejar por aquí la información actualizada para llegar a hidroeléctrica es que en la plaza podrás encontrar agencias que te ofrecen el servicio de transporte tanto de ida que es 60 soles y ida y vuelta 100 soles en la descripción te dejaremos los datos de las empresas la disponibilidad para el ticket del tren nacional es variable según la temporada pero si tú no lograste comprar tu ticket con anticipación y necesitas ir a esta maravilla además de ser turista nacional puedes hacer tu fila en el otro extremo del ingreso y esperar hasta el final una vez que hayan subido todos los pasajeros con ticket tendrás la posibilidad de abordar siempre y cuando hay espacio ten en cuenta que en esta cola hay personas desde las 4 de la mañana al ingresar debes esperar la hora de embarque luego el personal empezará a ordenar a los pasajeros por la letra de cada vagón revisa tu ticket que ahí encontrarás toda la información y una vez que todos los pasajeros estén en el tren entrarán las personas que no tienen ticket mismo metropolitano a correr que te dejan fuera amigos hemos comprado crema de leche que vengan en el camino un sol nada más vamos a probar que tal es ojalá que sea como el flan después de hora y 40 llegamos a aguas calientes lo primero que hicimos fue buscar la estación de buses que nos llevará al complejo de Machu Picchu el paradero está al costado del mercado de aguas calientes el pasaje es de 8 dólares también puedes pagar en soles al tipo de cambio pero si ya tienes decidido hacer la bajada en bus te recomendamos comprar el ticket de ida y vuelta por 15 dólares y chicos hemos bajado ya hemos llegado a lo que es la entrada vamos a ver cómo nos va son las 12 y 20 más o menos la entrada está para acá está vacía y está soleadita así que con suerte vamos a encontrar un buen lugar en la entrada encontrarás personal calificado de turismo ofreciéndote el servicio de guiado para el santuario y amigos después de tres años regresamos tres años estamos en el mismo camino está bonito el día no sabemos cuánto vaya a durar pero por ahora al parecer todo está bien pero si yo igual con toda la energía vamos a bajar caminando datos importantes que han cambiado es que ya no necesitas traer impreso tu ticket solamente con pdf y aquí hemos visto que solamente escanea el código del dni y listo antes tenías que traer impreso tu ticket era toda una contaminación total justamente de eso venía a quejarme pero está bien pero está bien ahora vamos a ver cómo está Machu Picchu es una de las siete maravillas del mundo es el atractivo turístico peruano más visitado cada año recibe miles de turistas extranjeros y nacionales personalmente creemos que todos los peruanos deberíamos visitar por lo menos una vez este santuario y apreciar su belleza y cultura las formas para llegar son diversas y económicas solo falta que agarres la mochila y te animes a vivir esta aventura la mochila la mochila la mochila Gracias por ver el video. ¿Cómo se habrán dado cuenta? Nosotros estamos con todas nuestras mochilas atrás cargando. No son tan grandes como las que hemos dejado en Cusco. Estamos encargados así que les recomendamos que vengan ligeros para las fotos para que estén listos porque a veces hay mucha gente entonces tienes que tomarte rápido la foto. En Aguascalientes lo puedes encargar, nosotros queríamos hacer eso. Pero como veníamos cortos con el tiempo pues empezamos a correr y ya, ya, ya y corre y listo. Nosotros dejamos nuestras mochilazas en el hospedaje donde hemos estado encargado. En Cusco. En Cusco. Y nosotros aquí queríamos incluso dejar una mochila más, pero ya con el tiempo dijimos no, mejor hay que aprovechar antes que la gente suba. Pero cerca a la estación de buses puedes encargarte de equipaje por 5 soles. Chicos, así ha acabado nuestro recorrido por acá por Machu Picchu. Ha sido algo rápido. Le estaba contando justo a Clau que la vez pasada que vinimos fue más... Y eso que había llovido. Hemos empezado a las 2 y media, son las 2 y media. Entonces 2 y media, una, 2 y media, dos horas. Dos horas hemos estado adentro. Así que más o menos por ahí calculen su tiempo. Alerta, alerta amigos. Último minuto. Les comentamos que elijan venir en un horario temprano. Desde las 11 de la mañana puede que ya les toque despejado. Ahora que son las 2 y media de la tarde hay bastante gente haciendo cola. Hay cola. Nosotros nos hemos entrado sin cola. Vean, 2 y media de la tarde y hay bastante gente. Entonces mejor elijan un horario temprano para que puedan disfrutar y tomen fotos. Nosotros nos hemos tomado fotos solo nosotros. No hay nadie más a nuestro alrededor. Y vamos a hacer lo mismo que la vez pasada o el año pasado, antepasado. Creo que hace 3 años. Por aquí están los buses. Como verán, si quieres ir en bus, pues ahí está. Y nosotros vamos a bajar caminando. Por aquí también viene la gente que viene caminando desde Aguas Calientes o Machu Picchu Pueblo. Siendo las 2 y media de la tarde vamos a iniciar el descenso. La vez pasada hicimos igual. Subimos en bus y bajamos caminando. No recordamos en cuánto tiempo lo hicimos. Pero ahora sí vamos a calcular y lo vamos a decir. Amigos, media hora caminando ya vemos el plan. Estamos muy cerca al parecer, bueno, según nuestra experiencia. Después de 36 minutos de puras escaleras ya llegamos a la hoja. Las escaleras sí nos han matado. Y acá vienen las últimas escaleras. Sí se suda, así que vengan preparados para la caminata. Llegamos en 39 minutos. Bueno, o sea, todo lo que es la parte de las escaleras. De aquí ya solamente es hacer el ingreso hacia Machu Picchu Pueblo. Pero lo hemos hecho en 39 minutos. Vamos a ver en cuánto tiempo lo hacemos hasta el mismo. Listo amigos, más o menos es una hora caminando exacto hasta llegar al pueblo, ¿no? Ya estamos en la entrada como verán. Y entonces esta es la entradita. Ahora lo que vamos a hacer es... Buscar hospedaje porque estamos con nuestras mochilas tal y como llegaremos por arriba. Pero lo logramos, es lo bueno. Ahora vamos a buscar hospedaje. Y queremos comer algo que nos han recomendado mucho. Ha recomendado bastante un local, así que vamos a ver si es cierto. Vamos a comprobar las sazones. Está bien, pongámoslo a prueba. Pero antes nos vamos a hospedar. Nosotros nos quedamos en el hostel Thais. La habitación matrimonial va desde los 50 soles. Y la verdad que está muy bien para el precio. Eso sí, estamos cerca a los rieles del tren, así que se escucha un poco de bulla. No es exagerado, pero para que lo tengan en cuenta. Amigos, para los que no saben, hoy es viernes 13. Nos encontramos en Machu Picchu. Hoy es nuestro mesario. Solamente lo saben los verdaderos suscriptores. Cumplimos 5 años con 6 meses. Y estamos en esta bonita vista. Así que estamos aquí en Chullos. La atención fue buena. A1. El personal nos explicó la preparación de los tragos. Qué ingredientes tenían cada uno de ellos. Nosotros pedimos dos entradas y dos platos de fondo. Además, tres tragos para celebrar el 13, nuestra fecha de aniversario. Y es que no siempre se está en Machu Picchu, maravilla del mundo, en tu mesario. Nos gustó la presentación y el sabor de los platillos. Otra cosita es esto, Taipas. Ya de noche fuimos a dar un paseo por las calles. Cerca de la estación del tren encontrarás artesanías. Machu Picchu pueblo tiene bastante movimiento de noche. Encontrarás un sinfín de opciones para cenar. ¡Buenos días, amigos! Son las 6 de la mañana, bueno, 6 y 20. 6 y 20, mentirosa. 6 y 20, pero estamos despiertos desde las 6. Sí, nos hemos levantado temprano porque el día de hoy nos vamos a las aguas termales de... Cocalmayo en Santa Teresa. Así que vamos a ver cómo nos va. Lo primero que tenemos que hacer es tomar un tren. O bueno, puedes ir caminando, ¿no? Hay dos opciones. Es la misma ruta cuando vienes caminando desde hidroeléctrica hasta aquí Aguascalientes. Nosotros estamos ahora mismo en Machu Picchu pueblo o Aguascalientes, como los conozcas. Entonces, nosotros iremos en tren por 5 soles hasta hidroeléctrica y luego un colectivo por otros 5 soles hasta Santa Teresa. Tienes que esperar más o menos desde las 6 de la mañana, estar temprano aquí. No se compra boletos, solamente subes y luego pagas. ¿Subes? O como cobrador mismo. Sí, estuve en el tren y luego se paga. Nosotros desde el hospedaje estábamos y nos salía mucha gente, ¿no? Pero no hay mucha gente, así que no vamos a pelear. Y vamos a ver cómo nos va. Cuando llega el tren, todos abordamos. Aquí no hay pelea, hay espacio para todos. El tren de aguas calientes a hidroeléctrica tiene el costo de 6 soles para nacionales. Y para extranjeros, 12 soles. De aquí tenemos que embarcar un colectivo hacia Santa Teresa. El costo es de 6 soles. Esta carretera está en mantenimiento por el Huayco del 2020, que arrasó con parte de la carretera Viviendas y Puentes. Aquí algunos horarios para el pase. Que el mundo se caiga, pero que mis labios jamás estén despintados. ¿Por qué no tengo labios? Tengo que resaltarlos. Después de 45 minutos llegamos. Lo primero que hicimos fue ir al mercado en búsqueda de un rico desayuno. Tomamos un jugo de papaya por 5 soles y luego a buscar una moto que nos lleve a los baños. El costo fue de 4 soles por persona. Aquí encontrarás ropa de baño, flotadores, protectores contra el agua para tu celular. El ingreso es por turnos. El personal te indicará a qué hora entrarás y tu hora de salida. El costo para turistas nacionales es de 5 soles, extranjeros 10 y locales 1 sol. Los baños termales de Cocalmayo constan de 3 piscinas de tamaño grande con aguas cristalinas y transparentes provenientes del subsuelo. La temperatura del agua varía entre los 38 y 45 grados. A estas aguas medicinales se le atribuyen propiedades curativas para los problemas de la piel, reumatismo o dolor de articulaciones, siendo al mismo tiempo una fuente natural de hidromasajes y relajación. Bueno, ya pasaron casi las dos horas que tenemos de tiempo para bañarmos aquí, así que ahora tienes la opción de ducharte o cambiarte de los vestidores. Nosotros solamente nos vamos a cambiar porque una ducha nos espera en curso. Ahora sí vamos a buscar comida en el mercado. Amigos, las motos nos ha dejado en el mismo mercado y a ustedes depende de dónde quieren que los deje, puede dejarlos en la plaza. Nosotros hemos decidido el mercado para probar qué venden por aquí y el tan famoso... Nos han cobrado la moto 4 soles, tanto de ida como de vuelta. Ah, el arroz turco, dice, que está en todos los carteles de acá del mercado, así que probaremos pues. Amigos, mala noticia, son las 11 y media, recién nos hemos dado cuenta y todavía están preparando el menú, pero vale 8 soles. Sale a la una del menú, así que ojo con ese dato. ¿Qué nos hemos pedido acá? Pues un arroz turco con saltado, algo así como que arroz con lomo saltado. Seguimos comiendo y queremos decirles que está rico. Está caliente y es como que un arroz a la jardinera, pero con otro olor, otro sabor. Porque tiene birruz y azúcar, pero está muy rico. Amigos, desde las 11 y media esperando el menú y ya está, ya. Ahí tenemos a Clau, que está media decepcionada, creo. No, no, quería mencionar que la comida es un poco diferente, le echan plátano a la sopa, parece un poco como que sanguíngacio. Este es como que alejado de lo que es el cerradino. Alejado de lo que es Machu Picchu. Y listo amigos, Clau se ha pedido, este es arroz igual, este arroz turco. Acá no existe arroz blanco. No existe arroz blanco, dice Clau. Yo pienso que no hay arroz con pollo, es arroz turco con pollo. Entonces, con seco. Y acá viene arroz turco otra vez, saltado, o sea, un lomo saltado. Y Tarwui se llama esto, así que vamos a probar. Es como una menestra, más o menos así. Se ve como soya, pero vamos a probarlo. Amigos, para el regreso desde aquí, desde Santa Teresa hasta Hidroeléctrica, los carros paran aquí en el mercado, justamente donde hemos almorzado. Y como dato adicional es que también salen carros hacia aquí, Yabamba y Santa María. A Santa María está a 12 soles y Quillabamba a 15 soles. Ya está amigos, son exactamente las 3 y 16. Ya llegamos a queda hidroeléctrica con un poco de lluvia. No es exagerado, pero está lloviendo. Y ahora tenemos que ir para allá, al tren. Vamos a ver a qué hora sale. Para el regreso sí hay que hacer cola para abordar el tren. Minutos antes que llegue este, te solicitarán DNI. Pagarás 6 soles y listo, ya estás en el tren. Como les mencionamos en un inicio, nosotros ya teníamos nuestros tickets para el regreso. Así que solo fuimos al terminal. El tren de hidroeléctrica no te deja en el mismo terminal. Ten eso en cuenta. Sí, señores, señores, se armó la juerga. Empezaron a llamar por letras. Todos corrieron para acá, para allá, mismo metropolitano. Vamos a ver cómo subimos. ¡Revanten la C! ¡Somos los primeros! 13 y 14. Ayer ha sido 13 y hoy ha sido 14. La buena suerte, la buena suerte. A la salida del tren encontrarás minivan que por 10 soles te llevarán a la ciudad de Cusco. Estos siempre están a la hora de llegada de cada tren. En otro horario es difícil encontrar movilidad para Cusco. Y para cerrar con broche de oro, se pinchó la llanta de la movilidad. Y es donde acaba toda nuestra aventura en Cusco. Te dejamos una lista de reproducción de toda esta saga. Nos encuentras en todas nuestras redes como Vienta Ipa TV. Estamos en Facebook, Instagram, TikTok y obviamente en YouTube. Además, no se olviden que tenemos una tienda que se llama La Yapita. Donde vendemos polos, gorras, chullos, todo con temática viajera. Este domingo 12 de marzo nos vamos a la Catarata de Huachac. A solo 3 horitas de Lima. En un viaje lleno de trekking y de paisajes hermosos. Si quieres acompañarnos, dale click al enlace del primer comentario. Y no se olviden que... ¡La aventura nos aguarda! ¡Woohoo!